Gloria al Señor. Vamos a tener ahora una canción con el Ministerio de Jóvenes Nazareos. Vamos a dejarlo con ellos. Tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo te anhelo, Señor. Y estoy perdida sin ti. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Y yo, Dios, tu presencia vive en mí. Y estoy perdida sin ti. Y yo, Dios, tu presencia vive en mí. Perdida sin ti 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 Gracias.